Música 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 Bravo, atenção Bravo Música 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 ¡Varcares! ¡Varca! ¡Varcares! ¡Varcares, Nicolás! ¡Varcares! ¡Varca! ¡Varcares Nicolás! ¡Varcares Nicolás,imos Abraham! ¡Vamos, Jorge. ¡Vamos! ¡Ey, Elan! ¡Ey, Elan! ¡Ey, Elan! ¡Ey, Elan! ¡Ey! ¡Branquo! ¡Gracias por ver el video! 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 Tell me what you're thinking, I can change your mind Tell me what you're thinking, I can change your mind You are in the mix, Max Owazo We've got to work it out We've got to work it out Now, go there I'm tired of hearing the excuses, your word don't be anything, it's useless We've got to work it out I'm tired of hearing the excuses, your word don't be anything, it's useless I'm tired of hearing the excuses, your word don't be anything, it's useless I want to work it out I'm tired of hearing the lasciach It hurts I'm tired of hearing nothing ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 let's pass come el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!